Bienvenidos un día más al canal chicos, hoy os traigo conmigo las Jordan 1 Lost and Found que refleja prácticamente unas zapatillas que han sido perdidas durante muchísimos años y que a día de hoy han sido encontradas. Estas zapatillas salieron en noviembre del 2022, ya hace bastante la verdad, y yo lo pude conseguir a unos 170€ en la aplicación Nightsneaker.com La verdad que cuando lo conseguí me quedé un poco gilipollas, supuestamente las zapatillas del año y que me ha tocado justo a mí, que se agradece bastante. Vamos al lío y vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y bueno, lo primero que destaca de la caja es prácticamente su aspecto envejecido. Vamos aquí, muy bien, un aspecto bastante vintage por aquí. Y lo segundo es que la caja no coincide con la tapa de la caja. ¿Qué quiero decir con esto? La caja es una caja típica de Jordan 1, pero la tapa no lo es. Por otra parte vemos aquí un pequeño detalle, que no sé si os habéis dado cuenta, que es esto, que pone la palabra sell. A lo mejor nadie nos está haciendo un guiño a que antiguamente estas zapatillas valían 65€ y que a día de hoy valen 170€. Otro pequeño detalle que tenemos dentro de la caja es que nos viene con una pequeña factura. Esta factura simula a la factura que se hacía antiguamente. Incluso sale la fecha en la que fue lanzado este producto al mercado, que fue el 8 del 30 del 86. Y bueno, vamos a pasar a lo gordo. Tenemos aquí la suela, como que ha pasado muchísimo tiempo, se ha llenado de polvo, etc. El cuero de esta zapatilla viene como así un poco craqueado, ¿no? La verdad que se ve un cuero de bastante buena calidad. Incluso la suela se ve así un poquito amarillenta, pues para dar ese look vintage. Y bueno, para la gente que le guste un poco la historia de las Jordan y tal, es un elemento impredecible para su colección. Y bueno chicos, esto es todo. Dejaros un buen like si os ha gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.